¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Actual. Yo soy Mónica y hoy les traigo una receta deliciosa de un fusilli con salsa de champiñones. Van a ver qué rico y qué fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya saben, meterse a nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y por supuesto a nuestra página didactual.com. Nos vemos a la próxima. ¡Bye!